Muy buenas noches a todos, espero que anden súper bien, estamos en otra noche de ajedrez, en este caso vamos a seguir la liga panamericana de ajedrez en los cuartos de finales donde se encuentran los equipos de Argentina y Uruguay, de por mientras que creo que para la liga todavía faltan 16 minutos, vamos a hacer el aguante celeste como siempre y de paso les cuento un poquito como va el tercer torneo de los programados por los piratas, buscando al rey de los piratas, les cuento que al momento faltando solamente dos minutitos como pueden observar ahí arriba, el jugador, el propio Faye va con 45 puntos y no creo que Eduardo Elena que es el que está más cerca con 38 lo pueda alcanzar, la verdad que hoy el propio Faye se destacó, como pueden observar 2 en 2 se ganó las 12 partidas que jugó, mientras Eduardo Elena jugó una más, pero ha realizado al momento 10 puntos y medio, se ha ganó 10 y empató una por lo que estoy viendo, un poquito más abajo están jugando por la medalla de bronce podríamos decirlo, porque está Gonzalo M29 y Uruguayito con 30, o sea que uno de los dos se va a quedar, vamos a ver, vamos a poner la partida de Uruguayito, uno de estos dos jugadores se va a quedar con el puesto de la medalla de bronce, vamos a ver quién es, si es Gonzalo, M29 o Uruguayito, Uruguayito que está jugando de negras contra el propio Faye y se ve una posición bastante parejita, bueno ahí se colgó, Uruguayito se nos acaba de colgar una calidad, pero bueno va a tener un peón a cambio, puede jugar Dama por E5 o puede esperar a que se termine el tiempo, esa es otra opción que muchos jugadores utilizan y que a algunos no les gusta, pero bueno ahí va a ganar calidad el blanco, caballo por E5 y vamos a ver si es capaz, bueno le tocan el peón de B2, no cualquier jugada puede hacer el blanco en esta posición, vamos a ver qué es lo que hace, es una jugada bastante natural, Dama hace 2 pero no le va el tiempo, quedan solamente 30 segundos y ya paso a saludar, bueno Dama hace 3, se me había aburrido esa jugada, pero no le veía mucho sentido para lograr ventaja, bueno viste la torre, lo que sabe se está colgando, le están jugando, bueno ahí hay que jugar C4, bueno ahora le están cuantos caballos en 3 y caballo a 2 y este final es muy difícil de jugar y de ganar, Uruguayito ofrece tablas, el propio Rey no quiere, con las tablas Uruguayito se aseguraba el tercer puesto y vamos a ver qué dice el desempate, bueno terminó, terminó, el desempate favoreció a Gonzalo M29 que se quedó con la medalla de bronce quizás por mejor sistema de desempate, estoy viendo que Uruguayito hizo 9 en 11 y Gonzalo hizo 9 y medio en 13, por eso le favorece, el tercer puesto quedó en Gonzalo M29 con 30, Eduardo Elena que ganó 10, perdió 2 y empató 1, hizo 38 y el propio Fez que anduvo volando 2 en 12, impresionante este joven ajedrecista que no me acuerdo si es la segunda vez que está participando, el sinpey que anda por ahí capaz que, y creo que llegamos ahí justitos, bueno me toca la plan de Blancas contra el maestro GNM 2019 y ya les digo cuántos tableros jugamos somos 34 tableros, llegamos bien, llegamos bien, vamos a ver qué movimiento podemos hacer, vamos a hacerse 4 ahí voy a sacar así, así se ven los resultados esto es una, una defensa francesa con el maestro GNM y acá, no cae el caballo por acá estamos poniendo grandeza tranquila bueno, no traen tranquila, aviso por la duda, bueno hay línea interesante esta, no? vamos a ver qué hacemos acá de Blancas, podemos traer el caballito y y y y y y y y No me dio tiempo ni de pasar la musiquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Silvia, bienvenido. 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 paquito perdón paquito perdón por favor agradezco que no me tienen jugadas por el chat por algo no lo estoy mirando ven que yo siempre contesto después que juego aviso por la duda porque éticamente no está bien éticamente no está bien si quieren pueden entrar al enlace del match y entran a las partidas y pueden ir haciendo las jugadas como la que ustedes les parezca para ir haciendo puntos no sé cómo se llama eso acertar las jugadas y esas cosas pero bueno bueno argentina pasó 6 a 2 6 a 2 argentino ella saca un interesante ventaja el match se gana con 34 y medio y 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 me está llamando por el whatsapp me había dicho que empezaba al día y cuarto la lástima pero se nos pasó de hora hubiera sido bueno que pudiera jugar nos acercamos de vuelta eh estamos a un puntito y 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 El problema de mover es que después empezás a ver jugadas mejores A medida que el compañero está pensando Empezás a decir, ¿por qué no hice tal cosa? Pero tal cosa podría haber hecho otra Entonces uno puede bajonearse porque no vio en realidad lo mejor jugado Bueno, empate Uruguay Vamos arriba 10 a 10 10 a 10 Uruguay Bueno, lo que les pido es que no escriban jugadas, por favor Porque no estaría bien No estaría bien eso Por eso trato de no ver mucho el... Trato de no ver mucho el chat Es una pinta decisiva tremenda Una pinta de la mujer Es una pinta decisiva tremenda De H7RH8RH7 Nos sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sabía que la pura de tiempo podía ser fatal, eh. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Qué laburo! Bueno, 29 y medio, 23 y medio, estamos lejos, 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 eh. Uff.... estamos muy lejos. Voy a habilitar a la tía Que a la tía había puesto mute para que no me escuchara Pero no sé cómo va ella Hola Hola tía, acá yo estoy jugando la segunda partida La tía ya terminó La tía perdió la primera muy rápido Y ganó la segunda Uy, mire bien tía Sí, estoy acá festejándola La primera la perdí como siempre con ese mate pastor de miércoles Creo que es el mate pastor Que me lo hacen y no me doy cuenta Y tengo que encontrar mi punto débil Pero Pero después la segunda Gané, gané Y eso que tenía casi mil trescientos de Elo Competidor Bien la tía, bien ahí Paquito festejando Sí Ya lo mire Paquito te contesté Después lo miro tranquila Sin detalle Pero está bueno Muchas gracias Te dejo con el audio tía Que yo voy a concentrarme en la segunda partida Aunque está bastante complicado Estamos siete puntos abajo Estamos muy abajo No, todo está perdido Muy abajo estamos Esa es la verdad Falta, falta todavía A ver cómo va 23 a 30 Sí Está difícil Muy difícil Tenemos Igual hay varias personas que pueden terminar todavía Las primeras posiciones están muy parejos de Elo Sí Después había mucha diferencia abajo ¿No? Sí Bueno Los dos primeros Los dos primeros hicieron tablas Y claro Y Andrés Jotaberre perdió las dos primeras Pero claro Con dos mil cuatrocientos de yo Tiene el otro compañero De la mitad para abajo hay mucha diferencia Bueno Hay de todo Pero sí A mí me tocó Tengo setecientos Y me tocó con alguien de mil trescientos Gracias Paquito Gracias gente por el apoyo Vamos a ver qué pasa en esta tercera partida Segunda partida, perdón Está complicado Yo no puedo creer que gané una ¿Por qué no tía? Te no mereces tía Praticás mucho Bueno estamos a tres puntos de perder el match Chamsui jugó con alguien que se llama No veo un pomo Los fondos mix son muy graciosos Vamos Benben que todavía podés ganar la segunda Vamos Benben Este es puri de master Este es puri de master Unas cuantas partidas en juego todavía ¡Gracias! 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 24 24 Vamos vamos Que falta menos Correcto tía Estoy de acuerdo contigo ¿Cuántos tableros son? 24 34 34 Bien Falta todavía Entonces ¡Gracias! 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 25 a 33 Tan complicado Complicado pasajitario Tía A un puntito y medio Ganar el match Quedamos lejos Mirá Gabriel Curi hizo Dos tablas con un Internacional maestro de 2510 Si Que bien Gabriel Estaba mirando la segunda partida Estaba ahí Muy parejo Estaba incluso con ventaja Según la barrita Está bien esa tía No lo digo yo Ojalá pudiera No lo digo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos un brasileño que habla castellano y un internacional que habla francés y que habla español. Sí, está bien. Gracias. Asistiendo el tema táctico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 La torre está muy mal colocada. la torre está muy mal colocada. No sé qué quiere hacer con el Rey Natalia. Ojo que no vaya a terminar perdiendo. bueno cuidado que le está restringiendo la torre cuidado que la torre cada vez tiene menos jugadas tablas tenés pero tenés que jugar torre f8 y asegurarte la casilla la diagonal del alfil para proteger ese peón saque el alfil nati que tenés que poner el alfil en esa diagonal vamos alfil c5 alfil de 66 hay que poner alfil en esa diagonal para poder pegar jaque y otra vez ahí comete el peón vamos nati comas ese peón citó y a ver si podemos encerrar ese rey lo cual va a ser muy difícil ya saben que este final es muy difícil pero saben que es más difícil defenderlo que atacarlo con atacar lo único que hay que hacer ahí cambiaron las torres y cambiaron las todas no va a poder piratear natalia el final tablas y termina el match bueno gente ya los había felicitado pero luego nuevamente felicitaciones a los hermanos argentinos que nos ganaron súper bien los dos match porque ganaron el match de la liga y después terminaron ganando el match este de ahora no así que nada nada que decir bien jugado y bueno para aquellos compañeros que quieran ver las partidas estoy totalmente disponible que podemos pegar alguna alguna bichadita el seba me estaba diciendo falta poquito me decía granada este y bueno y benjamín jugó al final lo viste a benjamín si estaba jugando sí porque dice que no le salía el match pero se lo pudo arreglar lo pudo arreglar a ver qué partida quieren ver gracias por el streaming de paquito bienvenido bueno gracias todavía tengo 25 minutos para quedarme el propio feo y cogea te la primera la última partida un final de reyes con una ventaja que no vi que está interesante para mostrar bueno empiezo de a poquito ya que está jugando todavía sí pero no importa está cuando muy mal estaría después que si podés ver la segunda mía por lo menos para que alguna vez vean una partida mía que está bien está bien bueno anda notando te entonces andan 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 notando este los compañeros que me van pidiendo para ver las partidas para no saltear me ninguna ok pues bueno tenemos el propio face el propio face ya ya voy con el propio face voy a ver la primera del propio face esa es la primera que voy a ver si la segunda tuya quieren ver bien lo veremos también quieren sufrir alguna más quieren sufrir con mis partidas bueno estoy viendo la del propio face que jugó con chest tan bueno primero que nada gracias a todos los compañeros que se sumaron así como la tía que se sumaron para llegar a los 30 jugadores porque no llegamos se nota que están todos de vacaciones la apertura la jugué espantoso te dejo que me puede ser de forma instructiva si no sé que está jugando que es esto es esto qué defensa es esta si vas a jugar una pírcola con g6 y vas a jugar una moderna con 16 16 pero es 6 me mataste bueno esto parece más bien una francesa la variante el ataque indio de rey parece esto no con un tiempo de menos para esto está bien bueno acá se juega el piso 5 el piso 5 es una buena jugada caballos de 6 para de 5 también pero estás jugando un ataque indio de rey contra la francesa con un tiempito de menos que no es poco pero es muy muy fácil de jugar el alfil acá pones el alfil el caballo acá jugase 5 cuasa 5 para que no te jueguen c3 y b4 te enrocas y después papita para el loro en algún momento vas a poner la dama en e7 la torre en d8 vas a meter el caballo en d4 y si no te dejan vas a maniobrar hasta hacer algo bueno doble fianchito ahí el doble peón cuando el amigo geofroid 69 bienvenido que esto esto es rarísimo yo ya veo que te van a jugar con e5 y un caballito por acá por c4 porque vos no vas a sostener un caballo acá porque te van a jugar c4 bien jugado e5 ya era tiempo ese h4 no sé para qué sirve el tipo que quiere hacer un ataque indio de rey y vos y te comió y te comió el caballo que te comió el caballo bueno gracias gracias totales sacaste la dama hay que tener cuidado con el cong4 no más por lo que veo sacaste el caballito de expulsar al otro está bien hiciste los cambios cambiaste no veo nada malo cambiar la pena va a entregar la pareja de alfiles pero si hubiera tenido la dama calla el fila cali cambiarse también pero que está bien acá tienes una posición cómoda más este alfil es peor que éste podría decir lo que está cambiando todas las piezas y querés cambiar las damas también que está bien cambiar la dama está bien si la otra opción era ya a preguntar el rey para el final pero cambiar damas ir a buscar el cambio de damas el juego de f4 quiere poner peones en casillas oscuras ya podías ir con el alfil para para buscar no no está bien está bien lo que pasa de acá que me dejas ese peón y él no lo podía defender f2 rey de 7 rf2 rey de 6 no podés te comía el peón no te comía el peón no porque rey acá rey acá y te amenaza venir con el rey por este lado y vos no podés jugar rey de 6 tendrías que jugar alfil por acá rey aquí y se quita y se defiende el peón no acá igual está complicado ganar esto porque el rey queda medio sus one pero no sé el tema ruptura tanto aquí en un momento y todo el film si sale bien acá es raro no bueno igual la otra opción era comer directamente bueno acá comiste y bueno se gastó un pedacito libre que está bien el propio face ok porque perdió un tiempo después muy listo y morato vencía a ver a ver bueno no hay mucho gano y muy tablas pero este final de peones atenti estudio los peones del costado valen más que los centrales no sé si es tabla es esto pues el que está habla no sé habría que contar los tiempos no tenés un tiempo de más en el flanco dama eso es importante estaba pensando que si los dos sacan los peones libres hay que ver si tu rey no puede hacer alguna cosita y con reyes 5 está difícil este final igual éste porque la historia de tu vida sería que pasa acá no esto esto debe ser de tablas entonces g5 no lo puede jugar el tema es ganar un tiempito por este lado que no lo estoy viendo no esto debe ser tablas cuesta es g5 lo cuyo para que me estoy mareando no cuesta es g5 sí sí a el jugo es 5 no claro la jugada de f5 está ahora no jugo es 5 y acá peón por rey f5 y acá le tenés que ganar porque tenés un tiempo de más es que él gastó un tiempo de más se supone que acá debe ganar rey g6 y él tiene que mover pierde otro tiempo pues acá tenés tanto a 5 como c5 cualquiera de ser buena bueno b6 simetría lo que pasa es que jugás a 5 y si juega a 4 este le jugás a 5 y acá hace 4 le ganas un tiempo fácil ahí bueno acá este a 6 veces 5 veces 4 y si claro esto van a también comiste jugaste a 6 está bien y ahora vos pasas y ganaste ya está ahora bien para acá jugaste bien propio feo me comiste los peones y ya está muy bien el final ese claro el juego es 5 y quedó perdido y después hiciste toda la buena hay malo y a tejaste un g4 intermedio a contra el 5 de 6 a contra de 6 claro contra de 6 acá jugar g4 está bien rey aca rey por peón y ya no puede comer está bien tenés razón está estará también ganaba mucho más rápido pero jugaste bien el final igual el tiempo de más te ayudó no el tiempito de peón que tenías de may encima le tocaba mover jugaste muy bien el final bueno alguien más pidió la partida tía vos yo nadie me había habido a ver contestándote a vos porque perdió nepo me quedo para coronizar la partida de tía dice vamos a ver la partida que ganó la tía la segunda muy mala pero bueno ahí la estoy pasando la estoy pasando ahí tía la estoy pasando en el twitch bueno te jugaron una italiana o cueste una defensa de los dos caballos que te hicieron el ataque fregatelo o hasta de 5 muy bien jugado tía y caballo de 4 como se llamaba este gambito tiene el nombre este gambito gambito fritz variante fritz del ataque este está bueno este gambito está bien porque no te comiste el peón de de 5 caballo de 4 está bien acá te ataca este peón decidiste comer de alfil se puede comer de dama también pero comer de alfil y está tenés que entregar el material obviamente pero quedas con una ventaja de desarrollo tremenda no alfil f5 es una jugada que gana tiempo porque ataca c2 te pega un jaque eso te ayuda un poquito tu rey fue a d7 buena jugada tía me gustó rey de 7 para darle paso a la torre y además amenazas el caballo no sé si está viendo si este torre el jaque se te ayudó un poquito él defendió el doblete tenía ya para comerte acá ya tenía para recuperar el material porque qué pasa le comes el caballo él tiene que salvar el alfil y después te toca mover de vuelta a vos es como si movieras dos veces seguidas entendés acá contra el fije 4 él puede tapar de peón tú tienes que perder un tiempo desde el alfil y ahora le toca mover a él y como no como a mí tu caballo queda ahí comiendo pasto hay que acordarse que cuando tenés poco materia poco de sacrificar material es mejor quedarte con más piezas bueno sacó el caballo bueno tu dama puede pasar para h4 buena jugada esa jugada está buena se equivocó se dejó pegar ese jaque se fue de rey y ahí caballo g3 pata bravísima la tía tácticamente sacó el rey comiste acá tenías una jugada escondida que era esta mira tía mirando al rey con ojitos alfil c5 y ahora le estás amenazando el descubierto con mate no le estás amenazando caballo f3 o caballo de 2 con doble jaque por ejemplo si juega alfiles 3 el alfil está en el aire entonces guas caballo jaque y tiene que salvar el alfil pero la única forma bueno si juega caballo por e2 le comes el alfil y es mate y si bueno se come de dama le comemos la dama le decimos gracia no obviamente y si mueve el rey a f2 se expone a esta otra clavada pero aún más lindo todavía es que podés perseguir al rey ahí seguramente debe tener algo mejor que no sé cuál pero algo mejor debe tener porque estaba viendo alfil esto era bastante complicado no hiciste la más sencilla no está esta variante era súper complicada porque tenés que jugar jaque acá jaque acá y el rey se tiene que ir a e1 y esta variante era complicada de jugar porque tenés que comer acá y después comerla la torre es más fácil la que hiciste me parece que era muy complicada alfiles 5 era muy difícil y ahí te comió te comiste bueno hacemos un balance estamos este las negras están abajo un peón citó y tenés columnas abiertas tenés un caballo mejor posicionado tenés un problema de que es que tenés un peón de menos y que está alfil por ahora no está participando pero él no te bloquea no aprovecha el momento para bloquearte si esta casilla que está en el 4 siempre es importante si podés poner un caballo o en todo caso un alfil porque no hay peones que lo puedan echar ves entonces eso es un buen bloqueador la famosa garita sacaste el caballo le amenazas el alfil ahí bueno se dejó el alfil le comiste está bien porque las piezas están colgadas hay que comerlas tía existe bien ahí te vas con el caballo de vuelta expulsa también le atacas el caballo se va acá defendiste el peón citas ese ya acá tenés la idea que veo ya estoy viendo las jugadas ya veo lo que hiciste después la idea la tenías en mente y nada estás tratando de cambiar piezas está bien bueno se dejó encerrado el caballo o sea que con cualquier jugada tipo alfil c5 es que el caballo queda encerradito jugaste 4 el problema que claro no te diste cuenta que te pegaban jaque no te diste cuenta no me di cuenta pero lo que pasó después fue más claro la idea estaba bien por ejemplo bueno acá primera vez alfil c5 le comiste el caballo no importa donde vaya segundo con la misma idea podía jugar alfil d6 para esconder la jugada hacer un descubierto era la idea ahí va y ahí está se comió la pastilla y le diste el mate mate en h2 ahí está sí paquito paquito si había muchas jugadas interesantes de sacar el caballo dice jugar en 4 directo también existía hace rato esa jugada pero lo importante que lo viste a tiempo tía sí sí fue mágico me apareció y dije no se dio cuenta bien tía e la tía que tenía el contenido tenías para que no llegue a ver 7 16 en esa hora en rápidas tía bueno acabo de perder otro me gusta porque la tía mientras está en el stream sigue jugando ella y ella sigue hablando no tiene problema ninguno así me va también pero bueno pero bueno no después voy a tener que ver por qué perdí la paración la partida primera es lo que pierdo siempre siempre pierdo igual es como que venga golosino con cosas y bueno pero eso lo tengo que estudiar en privado tranquila son cosas muy básicas de ajedrez ve la posición que hay ahí el propio facebook se dio cuenta de un detalle táctico está viendo la posición si acá el blanco tenía de 5 y no puedes mover el alfil porque está clavado ves claro entonces no puedes comer de alfil y en caso de comer la torre te juegan dama por torre y acá quedas muy mal porque quedas con desventaja material o fue muy riesgoso lo que hiciste tía por eso primero primero aprontas y después disparas primero pones el alfil ahí mirando h2 y si el otro no se da cuenta y si el 4 era muy fuerte en el orden que lo hiciste le daba chance al rival que tenía 2.300 tenía cuando empezó a jugar y le comiste el elo a 1.300 si le gano a alguien de 2.300 ya me morí de un shock emocional no sé si alguien más me pidió una partida no sé si viste algo pero si alguien quiere estaría bueno si no pongo a ver la mía que me quedé intrigado que pidió la tuya si alguien pidió a ver un segundo que ya digo cuál de las dos pidieron pidió la segunda creo la primera a la primera dice que ya no consta que la primera tuya cree que ganaba con alfil a x g7 a x g7 alfil por g7 si esta posición esta posición este es medio raro porque acá parece lo más natural parece sacar el caballo poner el caballo a la defensiva y después sí este y hacer el movimiento de 5 que igual el caballo estaba en el aire a mi idea siempre es tratar de llevar el caballito y ponerlo en el centro del tablero al jugar e5 me permite dama h5 estuve a punto de jugar alfil g2 y dije ah voy a mirar otra vez dama h5 porque al principio no me convencía porque contra g6 yo había visto obviamente alfil por g6 dama por rey acá toda esta variante la había visto y aquí en esta en esta situación tenía dos ideas una repetir con jaques pero después pensé en esta posición que le estoy amenazando dama h7 mate no entonces tiene dos opciones o venía a defender el mate que yo tengo ahí un caballo f7 interesante o jugar alfil por caballo que me parecía la jugada más decente no alfil por g5 y ahora le estoy amenazando cosas extrañas como alfil f6 no entonces suponete que dama d7 que está siempre me parece bonita porque no solamente defiende la segunda fila que es buena sino que también defiende y tiene ideas de venir por la dama acá y acá bueno después de alfil f6 torre por f6 dama por f6 rey g8 y está llegada a conclusión de que esta posición tenía que ser buena buena para mí porque no tengo tanto material de menos y con peón por peón estoy ganando más material capaz que hay cosas mejores no lo dudo capaz que traer una torre yo que sé debe haber jugadas mejores pero después esta posición matemáticamente debo estar ganado con estos tres peones unidos me parecía que estaba super ganado y la otra que demoré en ver la otra que demoré en ver acá h6 no y bueno acá también tenía para jugar peón por peón que no estaba seguro si iba a ser buena o mala y al final resultaba que era bueno que yo hubiera comido esta jugada intermedia primero haber jugado peón por peón primero y en caso de peón por peón hacer alfil por h6 era mucho mejor porque eso me di cuenta después obviamente este y acá la variante que demoré un poquito fue alfil por h3 esta fue la jugada que demoré un poquitín por decirlo de alguna forma no es que diga a qué bruto como demoré pero no sé cuánto tiempo consumí a no me aparecen los tiempos qué lástima me tienen que aparecer los tiempos como hacen para aparecer los tiempos acá hay que ir análisis alguien sabe a ver voy a apretar análisis para ver qué pasa no no me aparecen los tiempos tampoco en análisis qué lástima voy a cerrar esta ventana porque no me están apareciendo los tiempos cosa rara porque pensé bastante toda esta jugada que estoy diciendo porque crea al final con dos minutos no me parecía que el filo h3 era 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 una jugada interesante no y la jugada que se me iba de las manos del alfil g7 obviamente no puede comer porque hay maten 2 y esta posición traté obviamente de buscar jugadas defensivas para el rival no por ejemplo de devolver material con alfil f5 pero bueno entonces no veía bien claro que alfil f8 alfil e4 por dama por y bueno acá tengo este jaque que lo acabo de ver no esa variante no lo tenía muy claro pero confiaban que algo con alfil g7 tenía que ver con el jugo alfil f6 y acá es donde me dice que alfil g7 lo estuve pensando rato y no me convencía que era lo que no me convencía que era lo que no me convencía alfil acá rey acá esto esto todo no claro para 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 que era lo que no me convencía acá tiene que comer a lo que no vi claro yo solo analicé dama h7 claro alfil h7 en la jugada rey f8 sacó el alfil y estoy dando mate no preciso llevar el caballo a g5 está bien la maquinita es terrible no perdona una bueno me perdí alfil g7 entonces este aunque ahí lo que pasa de alfil g7 alfil f5 no cambia nada no no cambia nada alfil f5 no cambia nada y alfil g4 alfil f4 tengo por lo menos tengo dama acá o dama por alfil g7 ganaba muy rápido caballo g5 y la caja dama e7 bien y acá tengo que jugar dama g6 que no encontré otra variante ganadora no encontré otra si las hay que me pasen el dato y jugué dama g6 y bien castellano y porque no quieres jugar castellano es jugar muchachos que tengo que ver acá jugando y acá acá jugar fije 5 que me parecía que la la variante principal no yo lo que había visto acá era dama de 7 que me parece que era mi madre la misma disposición no dama g6 y la misma situación no cambia mucho no cambia mucho en cuarto reciente la capa de cuarto refe 7 ahora me acordé entonces a dama jaque el rey se escapa y alga jaque tiene esta casilla aunque me supuse que esta posición caballo por el f7 debe estar súper ganada no esta jugada de esta posición debe estar muy muy ganada por parte de las blancas sin lugar a dudas pero todavía falta por eso dama de 7 me parecía mejor defensa porque así podía elegir esa variante con torre f7 el jugo dama e7 dama g6 comió y acá me tenia que decidir entre dama h7 o alfile 5 alfile 5 al final resulta que era mejor claro porque claro dama de 7 o dama e8 pierde la dama y si dama c7 jaque claro este jaque y el rey puede ir a e6 y no veo dama h3 por eso hice la otra jugada esta variante también es ganadora alfile 6 es buena para que el rey quede en la posición peor y la torre queda colgada y el tema es que acá ya me quedaba muy poco tiempo para aquellos que recuerden a aquellos que recuerden se acuerdan yo les decía que en este momento si podíamos haber jugado en la misma posición pero si sin este peón no se hubieran cambiado acá los peones y yo hubiera tenido más chance de ganar con la torre en la columna obviamente por eso me arrepentí de no haber comido peón por peón intermedia al principio bueno acá alfile 7 5 acá demoré y no sé por qué no jugué f4 de primera y acá tengo torre e8 por lo que estoy viendo torre 8 parece buena si no me estoy equivocando tiene caballo e7 alfil h5 y le tengo agarrado el flanco dama bueno pegué acá y acá tengo torre 8 de vuelta con poco tiempo se me complicó y acá agargué los peones esta jugada es muy mala entregué mucho material acá innecesariamente casi además encima que casi casi juego rey f2 si hubiera jugado rey f2 me me pega un tiro este por suerte fue rey h1 y por suerte para mí acá permite el cambio de piezas y quedar con ese peón de más y acá estoy ganando una pieza no torre torre acá me gustó y acá suponía que en algún momento iba a tener que sacrificar una pieza torre f7 torre f8 el caballo corretea por todo el lado d2 torre por h6 torre g4 me la salteé claro torre d1 bueno acá lo que pasa que creo que una pieza de más de una torre de más y después no sé si jugué bien o se me complicó de más la partida ahí ya tenía para haber traído al rey primero por lo que estoy viendo y acá puse la torre acá al pepe podía el juego torre h2 dándole motor al peoncito era mucho más fácil bueno acá tengo que ir a parar el peón y tras estos jaques acá se le terminan los jaques y está acá tenía torre h2 pero le comí el peón ese o sea que le ganaba el final igual y acá está me fui a comer el peóncito obviamente y acá cambié torres y sabía que este final bueno ahí le estoy amenazando torres g7 o sea que tiene que jugar lo que pasa es que no estoy leyendo hace rato que se me salteó en el chat aston villa dice yo había visto alfijes 5 alfil por h3 y alfijes 6 tenía varias y si podés informe de la partida a esa no la tenía esa no la tenía informe de la partida a ver yo ahí pongo la partida y el informe de la partida donde es acá tengo que ir análisis y revisión de la partida análisis guardado práctica contra el ordenador a revisión de partida será a ver si aparecen los tiempos ahí ahí está haciendo la revisión lo que pasa no me gusta hacer revisión antes de analizarlo yo pero hay un eco me dice ahora sí no sé si alguien más le pasta le pasa gracias paquito no sé que acá tampoco me aparece el tema de los tiempos no tiene revisión de la partida me parece que tengo que ir a mí normal tablero se ve cortado vamos a hacerlo así qué fue lo que me salté acá un torre g7 creo que la única jugada que me salteé y medio bronca se ve bien ahí el tablero tío sí sí porque tengo el chat adelante y no se me pasa que me corto sí sí bueno acá me fui de dama está y fue cuatro no 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 la sabía porque mi alfil sale con ganancia de tiempo y acá aprovecho para abrir el centro y acá bueno como y estoy ganando la pareja alfiles que después devolví estamos por cuatro acá dudé en jugar el fin por caballo no no te me duermas tía que ya termino perdón si quieres retirarte tía no hay problema eh yo ya estoy terminando en unos minutitos nomás bueno me voy despidiendo ya estoy pasado de horas entonces miro esta partida y corto dale tía muchas gracias por la compañía que pasen muy lindo y empiecen muy buena semana hasta luego bueno la tía que ganó su primera partida señores es tremendo es impresionante esta partida bueno acá lo que pasa alfil por caballo es muy muy tentador yo me quería quedar con la pareja alfiles pero era muy tentador desarmar el enroque y esta vez hay media necesaria una porque gana tiempos con el alfil y dos porque controla el c5 torre de 3 permite alfil b7 dama 4 acá yo ya estaba pensando en un e5 pero decido cambiar una torre yo pensé que iba a traer la otra torre iba a cambiar o sea yo pensaba que iba a traer la torre acá yo pensaba cambiar y supuse que me iba a comer de peón pero no estoy seguro y me parece que esa posición era buena para mí estuve a punto acá casi juego caballo de 7 hasta que veo que torre de 7 me enchufa me enchufa la pieza porque a dama por c3 que toca el alfil bien alfil de 4 y estoy estoy hecho paté como se dice normalmente no una jugada intermedia que chau pierdo pierdo algo acá no bueno por suerte me di cuenta a tiempo y jugué primero ahí y en la cama me juega esto de tallo cambio ahí nuevamente si come si come de peón obviamente le voy a jugar el alfil acá y ya le empiezo a jugar posicional con el alfil en los dos flancos no sea tengo ventaja por mi pieza menor comido de alfil y se dejó este peón y me da el detalle táctico este no que me parece que única dama por a7 y acá dude un poquitín un poquitín bastante tengo que decirlo este de un poquitín porque mi primera idea acá era jugar alfil por peón estaba mi primera idea era jugar alfil por peón en esta posición y contra el alfil e3 sacar la dama no sea hay cuatro o algún lado no sé el 4 parece natural bueno dama h4 también parece natural no se llama acá y bueno acá entra en esta posición no que me parecía que debería yo estar mejor lo que salva del mate pero con el rey acá y la posibilidad siempre de esta columna me parecía estar mejor supongo yo que debo estar mejor bueno y decidí cambiar por entrar en este juego que me parecía todo obligado además otra vez gasté mucho tiempo porque la posición lo exigía así hago esta jugada que me gustó me pareció una buena jugada él tiene que volver con la dama para para evitar la amenaza torre c8 traslado la torre él me juega eso bueno yo pego ese jaque y dama de 5 me gustó porque ataca los mochuelitos él defiende y acá porque no jugué dama por g2 acá de entrada pregunta del millón no por qué ah porque no la vi claro dama g2 torre g1 yo pensé que acá tenía problemas serios pero está bien yo acá tengo todavía torre b3 entonces tiene que comer de peón y ahí puedo salvar la dama tranquilamente y esta posición es muy buena cosa para mí no voy a poner la torre por acá y la dama en esta diagonal si me permite todavía tenía que jugar eso yo jugué torre ahí y bueno me parece que tengo ventaja y me comí el peón jugó acá me como este peón y acá torre por g7 rey g7 dama jaque si g5 ganó claro si dama g5 no funciona no había perfecto ahora me acordé en un momento pensé que existía en manichas llegué a ver se convirtió torre g7 no sé quién lo escribió pero está bien claro esta variante no funcionaba por eso está bien pero ya me lo había devorado esa jugada pero la había analizado ahora me acordé que la análisis que no servía el chiste este porque la casilla g5 estaba atrapada entonces está perdido acá dama b6 tal y comía el peón y lo estoy amenazando mate y si juega dama c5 la dama c5 bueno tengo torre b1 torre a 1 o sencillamente torre torre por c2 desviando a la la dama y comiendo a otro peón quedando con tres peones más en ese final así que no tiene jugadas bueno la otra la jugada que tenía también a torre c3 pero le estoy pegando este jaque y está cayendo no tiene jugadas jugo acá y yo jugué torre por torre me parece una buena jugada y acá está tiene que abandonar porque la dama al comer de rey tengo estas jugadas bueno hice mejores jugadas de las que pensé pensé que eran algunas jugadas habían sido malas de ataque pero no no estuvo mal pero también casi me quedo sin tiempo si no ganaba por ataque me podía pasar como la primera partida que sufrí hemos visto fantasmas y yo vi en el chat que hicieron torre g7 y me confundí pero después acordé claro si tengo la torre en a5 no tiene dama g5 perfecto este preparando torre a 8 después dama a 7 sabes que si hasta un milagres a esa jugada se me quizás ahora hoy en día si tuviera que jugar la misma posición capaz que elijo alfil de 5 como decís vos y hay otra jugada que me parece muy buena que no la analice que en vez de sacar el alfil como decía recién jugar dama y 4 poner la dama en la diagonal del alfil con la misma amenaza que decías tú de torre a 8 esa cual también me parece interesante porque la dama en el 4 mira la diagonal sobre c2 sobre g2 defiende el alfil y da algunas posibilidades extra de que si el alfil se mueve el de casillas negras tengo un dama b4 que puede funcionar también este pero alfil de 5 la la consideré está bien era una interesante idea es caballo de 5 con la idea de alfil a 6 no era mejor antes un caballo a 5 con idea de alfil a 6 a voy si para jugar caballos en 4 paquito tú disipar a jugar caballos en 4 puede ser también este acá tú dices no seguramente en esta posición acá caballo a 5 no tiene que ser la jugada antes no a ver b6 torre ahí acá no caballo a 5 no no sé en qué momento el paquito dale paquito gracias abrazo grandote chau chau este bueno gente que les puedo decir se terminó anoche ya estoy repasado quiero agradecer que no agradecí a h tv que le dio la posibilidad de estar la transmisión en este vídeo así que bueno muchas gracias a los compañeros de chef puntocom que así hicieron posible eso no este cuando juega caballo es 5 ah acá 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 caballo a 5 esta jugada me parece buena también esta jugada parece buena no está interesante esta jugadita si era buena también está lo que pasa de la posición de las negras ya era buena ya en esta posición así que resulta interesante saber que ya tenía mucha elección pero también tener muchas elecciones muchas decisiones de jugada puede ser peligroso no problema castellano pasen muchos mensajes me los re me los re devoré es imposible seguir el paso de a veces del chat la tía vicky a veces me ayuda y hoy sin peino estuvo así que bueno bueno les cuento mañana mañana tenemos torneito a las nueve a las cuatro de la tarde y a las nueve de la noche así que nada mañana de noche voy a estar con ustedes así que nada gracias por por estar ahí a castellano tiene más el paquito aston villa bueno fueron los últimos compañeros que se quedaron y nada nos veremos mañana si sale todo bien con un nuevo este con un nuevo directo cuídense mucho es un abrazo grande chau chau chau